El día que te vi yo no salía a buscarte Tú apareciste sola Chocamos como arena y mar Como chocan las olas Tú andabas con él Me mirabas y no te daba pena Y yo mirándote la noche entera Adicto a tu beso Yo soy un adicto a tu locura Baby, tú me tienes el corazón sin señal Ay, tú me tienes el corazón sin cobertura Yo soy un adicto a tu beso Yo soy un adicto a tu locura Baby, tú me tienes el corazón sin señal Ay, tú me tienes el corazón sin cobertura Sin falta de respeto y mala que intención Hoy te tengo mía ahora Dile a ese bobo que yo no te robé Que tú te fuiste sola Bastante soledad por maltrato Y andas por la calle buscando Y yo te conocí sin él Y yo te conocí llorando Adicto a tu beso Yo soy un adicto a tu locura Baby, tú me tienes el corazón sin señal Ay, tú me tienes el corazón sin cobertura Yo soy un adicto a tu beso Yo soy un adicto a tu locura Baby, tú me tienes el corazón sin señal Ay, tú me tienes el corazón sin cobertura El día que te vi yo no salí a buscarte Tú apareciste sola Chocamos como arena y mar Como chocan las olas Tú andabas con él Me mirabas y no te daba pena Y yo mirándote la noche entera Adicto a tu beso Yo soy un adicto a tu locura Baby, tú me tienes el corazón sin señal Ay, tú me tienes el corazón sin cobertura Yo soy un adicto a tu beso Yo soy un adicto a tu locura Baby, tú me tienes el corazón sin señal Ay, tú me tienes el corazón sin cobertura Daniel Me tienes el corazón sin señal Me tienes el corazón sin cobertura Mouros, tenemos un mundo bailando, bailando Gecko Music Mouros, tenemos un mundo bailando